El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó este martes tres meses de prisión preventiva contra Denzi López, acusado de tentativa de homicidio contra Víctor Alegría, alias Nino Alegría. El primero, se declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente revisión, la solicitud de parte, en virtud de lo que establece el artículo 238 y 240 del Código Procesal Penal. En cuanto al fondo, ratifica la medida de cohesión que pese en contra del imputado, consistente en prisión preventiva. La presente valenotificación para las partes, se le advierte al imputado a través de su defensa técnica, que luego de recibir una resolución de dicha decisión, pueden interponer recursos de apelación. La próxima. A su salida, el abogado de la parte querellante se refirió a la ratificación y presupuesto que la sustentan. El juez determinó con mucho acierto que no habían variado los presupuestos para variar la medida de cohesión y en ese sentido dispuso que continuara por el resto del tiempo que fue impuesta originalmente. Toda vez que los presupuestos no eran suficientes y que él había ofrecido una información falsa sobre su domicilio y por la gravedad de los hechos que fue impuesta esa medida de cohesión. Recordamos en torno a este hecho que se registró en fecha 3 de marzo en el Parque Los Mártires de esta ciudad de San Francisco de Macorís durante discusión originada entre el agresor y la víctima. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.